Esta mañana también le tenemos un enlace desde la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, con Teresa Quirós, que nos tiene todos los pormenores. Muy buenos días, Tere. ¿Qué tal, Ana? Muy buenos días para ti y para toda la teleaudiencia, así mismo para todos los que se encuentran en el estudio. Como tú bien lo mencionas, yo me encuentro desde la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en el estado de Coahuila, muy bien acompañada aquí por el fiscal especializado en la materia que nos dirá, señor Berniro, ¿desde qué hora están trabajando aquí y hasta qué hora estarán recibiendo pues alguna eventualidad en materia electoral? Estamos aquí desde las 7 de la mañana, atentos y dispuestos para recibir cualquier denuncia que pudiera ser venido electoral. Y bueno, nos estaremos hasta que se dé la última actuación en relativa a la jornada electoral. Hay una disposición, hay un equipo completo de trabajo de la Fiscalía General del Estado, no solo de la Fiscalía Especializada, trabajando en todas las regiones del estado. Háblenos, ¿cómo podemos acercarnos? ¿Qué podemos denunciar? Muy bien, aquí se ha realizado un despliegue por parte de nuestro ciudadano, el doctor Gerardo Márquez Guevara, Fiscal General del Estado. Se ha tenido bien realizar un lignaje electoral completo, realizando puntos de atención de ministerios públicos en todas las regiones del estado para recibir precisamente lo que corresponde a denuncias electorales, como podría ser la compra de votos, el agarreo de personas, que lo llevan con el fin de que voten por algún candidato o algún partido político. Entre otros, tenemos ahí esos delitos que, bueno, pues son los que podría agradarse ahí la mayorísima. Araceli, yo me encuentro ubicada en la ciudad de Saltillo, justo en la carretera a Torreón. Si ustedes ubican los edificios de la Fiscalía General del Estado y de la PRONIR, es un edificio amarillo. La Fiscalía Especializada para Delitos Electorales está justo entre este edificio amarillo y lo que vendría siendo el penal FEMENIL en la colonia Satélite Norte. Pero para mayor facilidad, también hay algunos números telefónicos y un correo electrónico, ¿es verdad? Así es. Contamos por ahí con un correo electrónico que sería delitoselectorales.fge.arroba.coahuila.govmx Ese es un correo en el que, pues, a cualquier hora le pueden realizarlo, ¿verdad? Lo mismo, tenemos un teléfono directo, que es el 844-434-9149 y el otro es con notador, que es el 844-434-7600 ext. 6870. Pues como tú puedes ver, Araceli, como nuestro teleauditorio puede notar, el Estado se encuentra coadyuvando de esta manera para evitar que se violente o que se cometa algún delito de esta índole en estas elecciones coahuila 2020. Nada más, antes de despedirnos, Sara, por favor, ¿en qué horario van a estar atendiendo en este teléfono que nos acabas de mencionar y en el correo electrónico? ¿Qué horario tienen nuestros amigos televidentes para mandar si es que tienen alguna queja? Como ya lo mencionaba aquí el fiscal especializado en materia de delitos electorales, el correo electrónico está a disposición los 24 7 días de la semana. Ellos estarán encargándose de revisar y de dar puntual seguimiento a las denuncias que se hagan llegar por esta vía. Y, pues, los números telefónicos, como ya lo decía también, en materia del conmutador, pues, estarán al presidente, sobre todo en esta jornada hasta que se cierre precisamente la jornada electoral. El número directo, de igual manera, pues, estará siendo adquirido de manera puntual. Hace ratito escuchábamos que ya están sonando estos teléfonos, ¿verdad? Yo estoy contrasando. Quiero comentar de alguna manera que el teléfono de profesor tiene esta adicionada para que esté atendido a cualquier laboratorio. Es decir, este aquí llegará con un teléfono, un celular, debe estar a uno de nuestros colaboradores y para tener que uno froncha y... Muy bien, pues, estamos todos. Así que, si te nota alguna anomalía, comuníquese, venga directo a las oficinas, que estas firmadas electorales sean de las más vigiles y las más seguras en materia de denuncias electorales. Muchas gracias, Tere, por tu información. Muy buenas.